Sonora Pues miren Si no han estado presentes en sus redes Aquí les platico lo que pasa Allá en el norte Una vez Hace una vez Allá donde se casan con sus primos Exactamente Donde hay mucha carnita asada Dos Pues mi reyes, ¿no? Diría yo Unos chavillos ahí, unos huercos Tal cual De, creo que tienen 25 años O sea, son súper chavitos Decidieron hacer un fondo Porque, ¿por qué no? Y entonces Empezaron a hacer un fondo En donde podías invertir, por cierto O sea, como que Mucha lana en este lugar O sea, no específico, pero pues aquí hay mucha lana Y te va a ir cabrón Ajá, y te va a ir cabrón También, por otro lado, tienen como unos terrenos en Colorado Órale Ajá, ajá, entonces, o sea, sí, también se pusieron creativos Sí, sí Fue como, ok Tipo, o sea, tú me das un dinero Hacemos unos movimientos Y vaya, al mes te estamos pagando Rendimientos Que de hecho Aquí voy a decir Rendimientos 20% No estaba nada loco O sea Que Pero Cuando la gente me escribía Es que también, no mames La gente bien pendeja ¿Cómo el 20? Y yo les respondí a muchos Incluyendo a nuestra productora Karina Le dije El 20% No es algo Imposible Algo loquísimo Era lo que hacía Jox Que era de 80% al año 60% Eso no mames 20% es algo que te puede dar tu negocio O sea Es viable Que una empresa Pueda sacar O sea Si sacan un crédito Al banco Se los van a prestar A un CAD del 47% Y lo pagan ¿Cierto? Entonces muchas empresas En vez de ir con un crédito al banco Sacan inversionistas Lo pueden invertir Y que ofrecieran 18% y 20% No es nada loco De hecho en Alty Tenemos un chorro de inversiones Que llevan mucho tiempo Y que están en ese Rango En ese rango Para mí el límite Es un 30% O sea Arriba de 30% Es un red flag Es un red flag Nunca hemos tenido Una inversión Que pague más De hecho solamente Una vez Por un Proyecto especial Ellos ofrecieron pagar el 30% Y era muy poco tiempo O sea No se lo dejaron todo el año Era de que la tasa Por cuatro meses Y ya ¿No? Pero bueno Entonces El problema No era tanto la tasa Que es uno de los red flags Porque este episodio Es como evitar fraudes Pero entonces Estos güeyes van Levantaron alrededor De 800 millones Porque iban Y es no Pues es que mi tío Está metiendo aquí una lana Los pagan al mes Y de verdad Está cabrón Como La confianza ciega Que tenemos En un hombre blanco Totalmente ¿Sabes? Con Que se ve confident O sea Si me lo dice con seguridad Y es hombre blanco Con barba Y un traje Toma mi dinero Eso está muy cabrón Eso es parte De por lo que Estadísticamente Las mujeres Somos mejores Invirtiendo O sea Las mujeres No invertimos Porque nos da miedo Pero cuando lo hacemos Lo hacemos mejor Claro Y los portafolios Administrados por mujeres Tienen rendimientos Mucho más altos By far Que los de hombres Porque No somos Justo porque nos da miedo O sea Eso que nos juega en contra Para invertir También nos ayuda A ser como más Conscientes de No siento que no Lo voy a Pero te apuesto Bueno no sé Tú me podrás decir Que es más difícil Que un portafolio Dirigido por una mujer Consigue inversionistas Que uno por un hombre O sea que Si yo soy un güey Que está levantando Inversión Y soy una morra Que está levantando Inversión Te apuesto que a la morra Le costaría más trabajo Cien por ciento Oigo Todas las que no son Yo verdad Bueno tú eres una excepción Porque tú tienes Una energía muy Especial y masculina Muy masculina Mi energía masculina Está desarrollada Pero sí Totalmente Porque el güey es como Claro que sí güey No me se enlapea Desde que cuenta con ello Se cierren el campo de golf Ajá Entonces no hay nada A ti como mujer Es de Me tienes que mostrar los números Veintiséis cosas Y entregarme un pagaré Un hijo Y una garantía Imposible Y quiero ver exceles Muchos exceles Exacto Entonces También estos güeyes Tenían como Eran súper jóvenes Bueno son ¿no? Súper jóvenes Son súper chavitos Según Son dos güeyes El Arturo González Y Víctor Sepúlveda Muy jóvenes Sí según lo que yo vi En TikTok Este sí De que eran recién graduados Salieron y dijeron Vamos a invertir Vamos a emprender Y luego Pues No más bien robar ¿No? Que emprender y robar No es lo mismo amigos No Se pare No no es cierto No no se parece nada De hecho Entonces los güeyes Tenían como que empezaron A levantar Tenían como más de 150 clientes Que les mentían Unos buenos madrazos De hecho Tú sabes que yo soy Muy anti-hate Y cancelación Y no voy a decir quién Pero Allá afuera Ajá En las redes Ajá Hay gente Específico Una morrilla También Que juega A ser Influencer También como de finanzas Ajá Y entonces Ella ponía como Ah Detox financiero Si quieres invertir Mándame DM Y mucha gente Invirtió con ella Porque les mandaba Por DM Supongo Esto me lo contó Una de mis clientas Directas Del gran curso De Next Level Por cierto Inscríbanse Y Y pues Que la morra Así de Ah Porque obviamente Segura A ella Le pagaban dinero O sea Le pagan comisión Por el dinero Que ella levantaba Que eso es muy normal Muy común Pero aquí el tema Es que Estas personas Que no son expertas Porque por cierto Esta chava Es de que Tenía uno Creo que una zapatería En León Y solamente Se empezó a hacer Como en redes Y ahora Doy consejos financieros Porque ¿Por qué no? Ajá Y entonces Hacen esto Levantan O sea Empiezan a tener Seguidores Tienes una cuenta No sé Cien mil seguidores Pon tú Diez te creen Les mandaba Levantaba el dinero Se los mandaba a ellos Entiendo Entendido Que ella Ajá Tengo entendido Que ella También metió dinero Y la zarada Jamás fue de De revisar Revisar Tus tos financieros ¿Qué? ¿Dónde invierten? ¿Dónde ganan dinero? Y entonces Ojalá ella también Haya invertido dinero Para que mínimo También ella pierda Eso dice ella que sí Eso dice que sí Un buen chisme Entonces El punto es que Estos güeyes Llegaban y te decían Y aquí viene Los consejos financieros De cómo evitar Esta estupidez Cómo darse cuenta ¿Cómo darse cuenta? Para empezar O sea Siempre Soy como muy Cuidadosa Por empezar Adulting vive De redes sociales ¿No? O sea Es correcto Pero no mames Es una gran herramienta Es una gran herramienta Pero eso no quiere decir Que porque viste un TikTok Como Jimena Que todo lo ve en TikTok Es correcto Lo vas a creer ciegamente No, no lo creo Solo lo repito Solo lo veo Solo consumo Hay grandes personas Allá afuera Haciendo contenido Que son muy de fiar Y que son muy preparados Que se investigan Y eso me ha tocado Desde el otro lado Del lado de marketing Ajá Sí me ha tocado Incluida tú Que me dices Güey no A esta marca Yo no le entro Porque Porque no me da confianza Porque bla 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 Y sí me ha tocado Los que dicen que no Y otros decía A ver A ver Dime de cuánto Totalmente O sea sí lo he visto De los dos Los que dicen Sí pero más caro Ajá Y los que dicen Güey no No puedo hacer esto Güey totalmente No manches Acabo de tener una sesión Eh Y esta chava me decía ¿La misma chava? No, no Normalmente yo ni me llevo Con eso Este Pero Otra O sea Alguien conocida Ok otra historia Ya No, no Y me dijeron Por cierto Me escribieron de esta aplicación Y yo la promocioné Y que doblaba Todo tu dinero Este Eso tú crees que sí es ¿Verdad? Y yo de que No Y yo veo O sea yo por ejemplo Cuando veo Clientas O sea influencers De adulting Que van a Que están promocionando algo Que yo siento que está mal Les escribo De morra No lo hagas Porque Ellas tal vez ni lo entienden Ni seguro Tal vez su agencia se lo pasó Y que sí Y eso está muy mal Sí Y gente ajá O sea ella así Y ella me decía Yo sí les puse O sea la gente Que la gente le escribía En día como de Y sí sí Es cierto Y ella les ponía como A mí me pagaron por promocionar Yo no la he utilizado ¿No? Pero pues Pero güey Entonces para qué la O sea Es que también es una Es una línea ¿No? Ética en todo No importa qué tipo de influencer sea Si estás promocionando Una crema para la cara Sí O O No sé Una película Lo que sea ¿No? O sea hay una línea Y ética General Pero generalmente Es bastante inocua No pasa nada ¿No? No pasa nada Si no usas de verdad Ese rímel Todos los días de tu vida No pasa nada Pero cuando eres un influencer financiero Sí O un medio financiero O sea Ahí sí tienes una responsabilidad distinta Como si fueses un doctor ¿Sabes? O sea No puedes andar ahí Y ¿Sabes qué? No hay margen de error Con una sola cosa Pero puedes perder tu credibilidad Exacto Con una sola cosa que hagas mal Por eso es claro que es muy tentador O sea Nos han venido Un banco muy específico A ofrecer un chingo de dinero Güey eso no está cool Porque lo que venden está culero Y es mucho dinero O sea yo creo que nunca en la vida Nos han ofrecido Y obviamente no se cerró Y tampoco Que creen Nunca nadie nos ha ofrecido otra vez Esa cantidad de dinero ¿No? Y entiendo lo tentador que es Pero en mi mente es Es una muy buena campaña Versus otra Muchingo más De menos budget Pero en volumen Y es credibilidad Y también es dinero Porque la gente Que está ahí Y creo que es De los dos lados Tú tienes La Obligación Aparte si te haces llamar Como que eres influencer en finanzas Y quieres dar consejos financieros No mames Che vieja Ponte a A investigar A dónde chingados Estás metiendo el dinero de la gente Porque incluso La misma morreía Puede ser que puso su dinero También pensando En la misma pendejada No Sí O sea Ese es en el mejor de los casos Es del mejor Quiero pensar Uno quiere pensar Que a ella también Le engatusaron Exacto Pero Debería saber mejor que eso Y en el peor de los casos Que sí me han tocado Es de Es su pedo Es su pedo Güey ¿Sabes? O sea Te cobro más caro Porque me estoy exponiendo Pero no es mi responsabilidad De los que se lavan las manos Que Y también Sí Tú como persona Que tienes una plataforma Tienes esa obligación Tenerética Y tú como consumidor También También No creas todo lo que te dicen Los influencers Amigos Ay mira Este ha tenido una zapatería Y ahora da con su financiero Seguro le sabe ¿Por? No No le sabe ¿De dónde estudió? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? O sea No hagan eso Entonces Hay información Muy valiosa afuera Obviamente Empezando por adulting Pero Me refiero que Es Hay buenas opciones Ajá Es mucho menor Ese contenido Y este Y que Es su obligación Entonces Estos güeyes Obviamente Con esta facilidad Bien conectados Estos juniors De que güey Mete de aquí Milianita El mismo güey Trae al tío Yo ya metí Y nadie sabe Es que está muy cañón La red de confianza Que está basada En absolutamente Nada En ser Gente blanca Bien conectada Que viene de familia Bien Sí Literal Porque si ese güey Tiene dinero Obviamente hace este tipo De cosas Exacto Sí La gente bien No hace este tipo De cosas ¿No? Y solo necesitas A una persona Una persona No, no Una persona Que le des credibilidad A eso Ah, ya O sea Que tú digas No güey Pero si mi tío Que le va cabrón Al Monterrey Invirtió Ah, no mames El tío de Luisito Invirtió Y él ¿Sabes? El amigo del tío Y así es Está el de ¿Cómo se llamaba? Bueno La morra de Céranos ¿No? Que levantó todo El güey de WeWork Me mamá Este Y bueno El güey este Que tenía un fondo De inversión Que más bien Era un Piramidal Una piramidal Que se me olvida Siempre su nombre Porque no le hicieron Sería él Entonces pues no sé Lo descarta automáticamente Sí, lo descarto Pero Sí, o sea Sí, hay gente Que lo ha llevado Hasta sus últimas consecuencias Años y años y años Y engañado a gente Muy Brillante O Que padre Que uno pensaría Que muy juiciosa Muy exitosa Con su dinero Y aún así Exacto Bueno Sucede Que estos güeyes Y primer gran Red flag Te están ofreciendo Un rendimiento fijo Pero ellos van a invertir En un montón de cosas Que no tienen Ganancias fijas Eso no hace sentido Eso Va directamente En contra De lo que te pueden ofrecer También hay fondos Super fake Que te dicen Vamos a invertir En cripto y en la bolsa Y yo fijo Te voy a pagar algo No se puede ¿Cómo chingados me ofreces algo Si tú ni sabes cuánto vas a ganar? Entonces eso No se puede Hay fondos de inversión Los correctos Que te dicen Es una proyección Y proyectamos Que al final del año Ganes el 8% El 9% Si bien nos va Ah ok Y ahí sí Nos esperamos Y nos encomendamos Adiós Pero ese primer Red flag Dos El nivel de cartera Que también estaba All over O sea Eran como muchas cosas Pero nada específico Desde que invertimos En varios proyectos Negocios Este Muchos activos Muchas palabras Muchos pasivos también Pero todo junto Pero al mismo tiempo Pero muy arriba ¿No? Y tú de que Ajá Entonces Pero muy arriba Es como Suena bien Red flag Sí Entonces eso Tampoco tenía ningún sentido Bueno tal que los güeyes Obviamente se va a la friega Digo a la verga Y Hacen Los abogados Me encanta que corregiste Friega No 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 quería decir verga No es que no tenía sentido friega O sea está mal Ambas están mal Pero la otra no tenía sentido Entonces Los güeyes Como los representantes legales Aparentemente Mandan un zoom A todos sus clientes Sí Sí Y entonces Hacen el zoom Pero no les alcanzó Para pagar la sesión De más de 500 De 100 personas No Otro Aunque eso nos ha pasado Si aprendimos esa lección Sí nos pasó una vez Fue duro Así es que No los vamos a juzgar Por eso no Por eso no Entonces ya No seguro lo hicieron adrede Para que no entrara más gente Y entonces Se hacía un zoom De hola ¿Cómo están? Oigan Quebramos Bye Y así Slams a laptop ¿Sabes? O sea literalmente Entonces la gente empezó A enloquecer Demandas No sé qué La gente empezó a unirse Vamos a demandarlos Total que estos güeyes Desaparecieron Desaparecieron de Cero redes Cero mail Oficina O sea todo 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 Borraron su Instagram Todo A lo cual A mí me hace pensar Que esto fue planeado Obviamente Porque nadie desaparece De la fase de la tira Tan rápido Tienes que planear Tantito tu desaparición Y más para que sea O sea si yo desaparezco Mañana me encuentran Mañana Tengo que ir desapareciendo Paulatinamente Para que mi último rastro Este lejos ¿No? O sea Sí Tienes que mover fondos O sea Tienes que hacer cosas Ojalá nos atrapen Ojalá que sí Es muchísimo dinero Entonces Red flag Si tú No estás entendiendo De qué van a ganar dinero No entres Incluso si es algo legítimo Sigues tú sin entenderlo No es para ti Tú deberías entenderlo Totalmente Exacto Y asesórate También ¿No? O sea Pregúntale a una Liliana O así Siempre pregúntenle a una Liliana A través de su asesoría financiera O sea En las últimas varias Lilianas O sea Exacto Pero Sí Pregúntenle a alguien Si no entienden Y debería hacer sentido Y como siempre El consejo que nunca falla No confíen en los hombres No Eso no ¿Dos? Y todo eso sí Dos Es Involúcrense O sea No solamente Sí ayuda O sea Ayuda al saber Oye Yo conozco a alguien que está ahí Que lleva 15 años Pero ojo También es una posibilidad Que estas personas Le inviertan muchísimo tiempo Sí Porque entre más le paguen a gente Más se va llenando la vaquita Sí Porque la gente dice Si funciona Es real Exacto Entonces meten Es una inversión Le invierten Para que si alguien tenga rendimientos Y después esto se vaya al carajo ¿Quién se los recomendó? ¿Cuánto tiempo llevas? O sea Yo por ejemplo Cada vez en Adulting Tenemos una asesoría financiera ¿No? Que es la de estrategias de inversión Entonces tú vienes Y dices Siempre les digo Si no tienes más de 50 mil pesos No la compres Porque esta estrategia Cuesta 4 mil pesos La vas a recuperar Mil por ciento Te lo estoy diciendo Pero si tienes menos dinero No te va a servir Ve al taller de inversiones Para que tengas más Posibilidades De tener opciones de inversión Porque con 50 mil Es poco probable Que yo te pueda dar Varios opciones Opciones Llegas a un Tengo 300 mil pesos Ok ¿Cuáles son tus metas? Y te ofrecemos un montón de cosas ¿No? O sea Hay un fondo de inversión Que si es una proyección Que está regulado Desde lo máximo Ajá Hasta esta aplicación Que ahorita está cabrón Como es Finamex por cierto Hasta Que también es Finamex Un departamento Que puedas comprar en Estados Unidos O sea Hay un chingo de todo Hay muchas opciones Todo eso Aparte entre más crees Adulting Llevamos más años Y más opciones hay Obvio Todas esas opciones Tardan un año En que entra en Adulting Eso quiere decir que yo antes Me tardó un año En conocer al dueño Literalmente A la persona que está detrás de esto Investigarlos Hemos mandado a investigar Antecedentes penales Esto lo hicimos en específico En una Sofipo Ajá Cuando era nueva Porque pusiera como Para Pues sí Pues no vaya a ser Ajá Ver como Qué hizo antes Desde Lo más básico De los voy a googlear Hasta preguntar O sea Siempre es gente conocida Con alguien Que tenga un background Que lo conozca Mucho más tiempo Y luego para entrar a Adulting Necesitas presentarme a mí Los estados financieros Y los auditamos Sus estados financieros Año con año El resto de la vida Entonces Y aún así Tengo que llegar Y decirte Hay un riesgo Sí Siempre Pero en todo Siempre hay un riesgo Pero Hay pasitos Que estás tomando Para que no pasen Oye Y en modo chisme Volviendo a lo que importa Ajá ¿Nunca te gustaron Estos güeyes de pic? No Fíjate que no No O sea De hecho Ajá Ni sabía la verdad Que estaban existiendo Se me hizo muy raro Cuando Muchas de mis clientas Que estuvieron en Next Level Cuando pasó ahorita esto Me escriben por ahí Y fue de no manches Liliana La verdad es que no le he hecho Nada de mi familia Y yo sabía Y una chava me dijo Desde que Desde que entré a Next Level Y nos dijiste los pasos para O sea Que es un poco esto Lo que estoy explicando Con las opciones Que les enseñaba Y yo me di cuenta Que yo no había hecho Nada de esas Y que ya había invertido ahí Y había cosas Ajá Que no me hacían sentido ¿No? Y dijo Pero la verdad es que no dije nada Y luego ella invirtió en Adulting Todo bien Ajá Pasa esto que quiebra Y me escribe de güey No le he dicho Y ya fue como Bueno Una me había dicho Que había metido como 100 mil Otra como 120 mil Y así ¿No? De bueno No sé qué Ay no Si duele Pero Dije como no La verdad es que yo O sea Nunca nadie me los Ni me habían preguntado Por ellos Que es como También me entero O sea Hay un chingo de Que te dicen Oye ¿Qué opinas de tal? Ajá Exacto Pero de este No te llegó ni por así De oye ¿No quieres ser parte De este bonito No Emprendimiento Que emprende? La verdad es que también No No creo que haya habido Una sola inversión Que yo la haya aceptado Porque ellos me hayan buscado Es más Sí Siempre yo voy y los busco Sí Y Ajá Pero no De acuerdo Entonces sí Ese estuvo de que yo No mames Entonces sí Pues muy mal Obviamente Tercer Digo Pero un cuarto factor A checar Es Saber Que tú tengas claro En qué nivel de regulación Están No quiere decir que Porque estén regulados No hay riesgo No quiere decir eso Obviamente lo mitiga Porque hay alguien Que lo está observando De cerca Y también hay otras Grandes opciones Que no tienen por qué Por ejemplo A mí Ahorita que pasó Lo de esto Lo de PIC Lo de PIC Nos mandaron muchos DMs En Adulting Ajá Hola Ustedes están regulados Por la Comisión Nacional Macri de Valores Y yo No porque Amigas Y yo no Pues fíjate que Por el momento no Gracias Porque yo no tengo Que estar regulada Adulting Sí No somos una Sí exacto No recibimos dinero No maneja O sea no No aplica para nosotros ¿No? Entonces nada más También entender Mira Pero justo O sea Digo Está bien que la gente pregunte ¿No? Porque está bien Sí Pero que pasen este tipo de cosas Por gente como esta Mucha gente También le da miedo invertir Y ahora que ya Y no solo por O sea Adulting les muestra eso Pero también muchas otras cosas Muchas apps Muchas cosas Que están democratizando Que la gente puede invertir De manera más fácil Más sencilla Con menos montos Pues también sufren Porque pues ya la gente Es más desconfiada De todo Le da miedo Le da mucho miedo Y sí O sea Sí nos afecta Y se siente Nosotros cuando pasó esto Fue de O sea Nos tuvimos juntas Todas las horas Y fue de Ok Vamos a enfrentarnos A gente de No es cierto Eso es mentira Eso es como decir A mí no me vas a ver la cara Así Tienes un acento norteño A mí no me engaña No Estás comiendo carne Y yo Eso no Tiene nada que ver Entonces lo entiendo Por eso Ahí están Las mejores opciones Alguien Y que conocemos Por cierto Ahorita te digo Ahorita me dices Fue de No mames Cuatro mil pesos Y yo wey Cuatro mil pesos Por ver dónde vas a poner Tu dinero En la asesoría ¿No? No mames Cuatro mil pesos Versus perder doscientos mil Exactamente Yo les digo Esto lo vas a recuperar Te va a servir O sea como Totalmente va a valer la pena El costo-beneficio De esto no mames ¿Sabes? Como Y yo pues ¿Y se le hizo caro? Se le hizo caro Y no lo compro Mira Pero bueno Ahora Otra gran opción Ya esto fue un gran comercial Pero no estaba previsto así Empezamos en fraude Y terminamos en esto Pero pues ahora Que va a empezar Next Level Es lo mismo O sea Next Level Es el curso Con todo lo de la administración financiera Presupuestos Comprar casas Salir de deudas Más las opciones de inversión Que verías En si solo compras la estrategia de inversión Sí O sea Next Level Es el producto más completo que tenemos Es muy Tiene varias sesiones Es semi personalizado Lo da Liliana con sus manitas Sí Contesta todas las preguntas Contesta todas las preguntas Hay un grupito O sea Soy su esclava por varios Sí la verdad es que sí Es sí Pero no ha habido No un fan de Next Level No Literalmente es el de 100 de 100 ¿No? O sea 10 de 10 Siempre De hecho No como ustedes que no nos ponen estrellitas Es correcto Pero Next Level Siempre 10 de 10 Es correcto Entonces sí Pero bueno Pongan mucha atención Sí En dónde van a meter su dinero Pero como bien dice Jimena Que esto no los limite a invertir Sí Y si ustedes dicen No sabes qué Yo ya Mucha información Güey Todo está mal Yo ya no sé a quién creerle Ni siquiera Mejor lo guardo en mi colchón ya Es como No Váyanse Y métanlo a macetes En Finamex ¿Qué es este cabrón? Les duplica la ganancia Que no es todo el dinero Ah porque Cuando hicimos el reel de Finamex Ah sí De la promoción de macetes Sí, sí, sí Un güey así de Esto no es cierto No hay ninguna Tú has dicho que no hay ninguna inversión Que te duplica tu dinero Y yo de que Muy bien Omar Es correcto Porque se llama Omar Y yo Omar está bien En efecto Te duplica la ganancia Sí Estás poniendo atención A todos los episodios Malita Pobreza Estoy orgullosa de ti Hola, saludos Omar Exacto Pero no dije eso Yo solamente dije Pero ponle pausa Exacto Velo otra vez Lo puso por velocidad por dos No, no se puede Pero Pero bueno Hagan eso Y ahí no tienen riesgo Si meten su dinero en CETES No va a tener riesgo Nunca Sí Y ahí no lo Sí Y donde se sientan cómodos Pero no No dejen que la inflación Les robe su dinero No hagan eso Porque trabajamos bien duro todos Para él Bueno Bueno Sí No, todos trabajamos duro Menos Hasta estos güeyes de pic Te he puesto Que Que le estalonearon Para Para su scam Para su scam Pues muy bien Pues Sí, la elección aquí Como siempre No confiar a los hombres Privilegiados No, no es cierto Pero sí Pero no Y yo Ahora quiero Repra Y asesórense Idealmente de adulting Pero si no Pues también hay otras opciones Sí Jimena Si pusiera atención A lo que ha ganado De sus inversiones Podría ser un gran testimonial Pero como no me pela nunca En la vida De dónde está su dinero Es lo que tú llamas no pelar Yo llamo confianza ciega Ajá O sea, totalmente ciega Así de que Liliana me escribió Así de Aquí está tu dinero ¿De qué? Y yo ¿De qué? ¿De dónde? No estamos exagerando En absolutamente nada De lo que está diciendo No Jimena, ¿puedes hacer una factura Para pagar tus rendimientos? Claro Ah, no sabía La puta, güey Pero me encanta Es como encontrar dinero En el abrigo Siempre Pero sí, bueno Ustedes no tuvieron la suerte De que De que Nacer en una familia Donde hay una Liliana Ah, sí Porque no creen que lo hago así Para todo Nada más quiero No vaya a ser Se joden No Lo pagan, amigos Porque tiene un valor Pues nada Déjanos estrellitas También tú nos puedes pagar Este, sí Estrellitas Y sean felices Bye Bye Este programa fue producido Por Karina Riverol Sonoro